En esta unidad vamos a ver los elementos de navegación, tanto las marcas HTML como los estilos que se aplican en la navegación. Los conceptos más difíciles quizá de diseño y de construcción sean trabajar correctamente los menús. Nosotros vamos a ver dos maneras de hacer un menú, el típico menú vertical y el menú horizontal, un poco más complejo. En el menú vertical, por defecto, tenemos esta estructura. Estos son los estilos que por defecto aplican el HTML y el CSS de los navegadores. Fijaros que un menú por obligación tiene que ser una lista ordenada de elementos. La metáfora de una lista y un menú de selección de platos de comida, que es por lo que viene el nombre, es muy similar. De manera que por temas de accesibilidad se considera que un menú debe ser construido como una lista. No deberíamos trabajar con párrafos. Visualmente funcionaría igual, pero para los elementos de lectura y de discapacidad se interpretarían peor que una lista. Hoy en día con la etiqueta HTML5NAP facilitamos ya la interpretación de que es un menú, pero en cualquier caso estamos acostumbrados y vamos a trabajar siempre los menús como listas. Una lista no ordenada, la vemos con UL, la etiqueta LI para cada uno de los ítems y el enlace. El enlace es la etiqueta A de Anchor o anclaje con el que nosotros enlazamos. Por defecto, aquí tenemos un ejemplo de inicio, noticias, contacto, quienes somos, típico web normal de una página. Nosotros vamos a trabajar habitualmente contenido de este tipo para que la gente en nuestras aplicaciones visualice el contenido de cada uno de los elementos. Entonces iremos a una página HTML diferente. También podríamos ir a una posición distinta dentro de la página, pero en las aplicaciones y en dispositivos móviles no se trabaja habitualmente con páginas largas. Eso es más normal en aplicaciones HTML para escritorio. Aquí tenemos un ejemplo típico de menú vertical. Fijaros, los elementos que habíamos visto en la pantalla anterior por defecto eran el punto, el enlace azul subrayado y habitualmente los diseñadores pretendemos un menú de otro tipo. En este caso os he puesto un ejemplo de un menú en el que tenemos un color gris de fondo y un color negro resaltado, o bien para cuando estamos encima en la posición joven, o bien cuando estamos en la página concreta que estamos indicando ahí. De manera que nos sirve como menú y también como indicar la huella de en qué página estamos. Facilita un poco que el usuario no se desoriente. Sabe en qué página porque el menú lo tiene marcado, ¿no? Habitualmente se trabaja así. Fijaros el estilo que tenemos que aplicar a esto. Ya en cuanto empezamos a hacer un estilo un poco complejo, como es este menú, que tampoco es que tenga nada, ya empiezan a aparecer elementos. El menú vertical tendremos que diseñar primero el UL, habitualmente el ancho, que generalmente no se suele poner en el UL, sino en la propia DIN NAV de navegación, porque sabéis que el NAV es un elemento bloque y por tanto siempre ocuparía el 100% de la pantalla, por tanto ahí fijaríamos el ancho del elemento. También si queremos que flota a la izquierda, a la derecha, a una posición absoluta o fija, lo fijaríamos en el NAV. Luego diseñamos el UL. El UL tiene tres etiquetas fundamentales. Una es evitar estos márgenes que por defecto tienen las listas, tanto márgenes superiores como izquierdos, y evitar ese punto. Entonces pondríamos que no tenga puntos, que la lista sea ninguna, y eliminar o ponemos a cero todos los márgenes y padding. El siguiente paso que tenemos que diseñar es el A. Hay gente que prefiere diseñar algunos elementos en el LI, en cada uno de las marcas o cada uno de los ítems de esta lista. Yo soy partidario de diseñar el A en los menús verticales y dejar el LI fuera, que vemos que en estos ejemplos no tenemos un estilo para el LI. Entonces editaríamos el A, en este caso estamos diseñando un tipo de letra, unos bordes, un color de fondo, y diseñamos el A para el hover. Hover es cuando el ratón está encima. En este caso pongo un cambio de color y un cambio de borde, en este caso un color azul. Fijaros la diferencia. Podemos hacer unos hovers más vistosos o menos vistosos. Fijaros que por accesibilidad nosotros tenemos que identificar el estado del enlace. Visualmente este tipo de botones se ven muy claros, pero sin embargo, si una persona no distingue bien los colores, pues podría confundirse. De manera que hay que tener elementos diferenciadores entre el A, el hover y el estado normal. Aquí tenemos un ejemplo de un menú típico vertical. En este caso es del web de MySpace. Podéis verlo y ese es el ejercicio que os vamos a poner para que trabajéis. Entonces aquí teníamos, en este caso es un div con un ancho fijo y una posición absoluta dentro del web. Y tenemos un estado de hover, que en este caso vemos que cambia tanto el icono como el color de la letra y el borde. En este segundo vamos a hacer el ejemplo horizontal. El ejemplo horizontal, la única diferencia es que si tenemos que diseñar la parte del U es muy similar, en el caso de la navegación, ya no tenemos que poner un ancho, porque va a adaptarse a la pantalla. En el caso del Li, sí tendremos que identificar que es inline. No es obligatorio en todos los navegadores, pero algunas versiones antiguas requieren que el Li tenga este tipo de display, que se visualice en línea. Pero en cualquier caso, para trabajar, vamos a tener que trabajar con cajas que floten a la izquierda, que tengan un float. El menú horizontal, como vemos, todas las etiquetas que tenemos en el A es bastante más complejo que el menú horizontal. Tendríamos el hover y tenemos este típico de menú. Estos menús se utilizan mucho. Aquí vemos el ejemplo del menú de la EBC. Aquí tenemos dos, tanto el menú genérico de la EBC como el menú de su apartado cultura. Y fijaros, es un menú típico horizontal que cuando estoy encima se visualiza una pequeña marca, una diferencia muy pequeña visual. En este caso, estamos con el menú. Cuando estoy encima, cambia de color. La diferencia es todavía menor. Es una diferencia que prácticamente una persona con problemas visuales no distinguiría. Y de esta manera, llamamos, marcamos la página donde estamos. En este caso, estamos en Home de Cultura. Muchas gracias.